¿Cuál fue el elemento que permitió que finalmente se llegara a un acuerdo y se levantara esta protesta en Antioquia? Pues hubo un trabajo muy serio por parte del Ministerio de Minas, por la Viceministra María Isabel Ulloa, por nuestra Secretaria de Minas Claudia Cadavid, con el equipo de las asociaciones mineras que estuvieron trabajando hasta anoche y acordaron levantar el paro e instalar unas mesas de trabajo a partir de la semana entrante. Secretario, el comportamiento de quienes participaron de esta protesta, ¿cómo fue en estos días de paro? Pues en términos generales ejemplar, fue una movilización pacífica, una movilización que respetó los principios constitucionales y legales, que defendió también y protegió los derechos de terceros y esto es muy importante, lo hemos reconocido desde la gobernación de Antioquia. Así debe ser un hecho puntual, a las 10 de la noche, la incineración de un camión que ya tiene capturados, estamos investigando cuál es el contexto, quiénes son los que están detrás de este hecho. Se capturó una persona, se aprendió un menor de edad y esperamos tener total claridad y obviamente serán judicializados hasta las últimas consecuencias, se van a ser acusados de delitos de terrorismo, de tentativa de homicidio, concierto para delinquir. Secretario, ¿estas dos personas detenidas estarían haciendo parte de la protesta o es un hecho aislado? Es parte de la investigación. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Teleantioquia Noticias, espero entonces que en el transcurso del día ya regresen a sus hogares quienes participaron de esas protestas que se concentraron en seis puntos del Departamento de Antioquia. La información por el momento, ustedes tienen más de Teleantioquia Noticias, feliz tarde.